El recinto ferial de Calamocha acogió este sábado una nueva feria denominada Tú me enseñas, yo te enseño. En ella lo que se ofrecía era un intercambio intergeneracional, es decir, que personas adultas y mayores mostrasen las tareas típicas de su época y los jóvenes, cosas que se hacen hoy en día. Esta iniciativa se ha desarrollado en la Consejería de Juventud de Comarca del Giloca. Hasta Calamocha se acercaron personas de localidades de toda la demarcación para enseñar lo que saben hacer, pero también para aprender cómo se hacen otras cosas. Calentándola un poco, es el secreto de torcela y hacer la garrota. Se supone que es un lazo. Estoy haciendo un calcetín con tres agujas, de los que se hacían antes de cuando las abuelas de hace muchos tiempos. Aprender a los niños a manejar el móvil, que no se había. Con ellos se ponen de dos en dos, se hacen giros, vuelta, giro y vuelta, ¿sabes? Y vas cogiéndolo, coges otros dos y vas siguiendo la labor. El podcaster se trata de una radio a través de internet, ya para que la gente no pueda escucharlo solo por el aparato o por el radiocaste, sino por internet. Sobre todo, ya estamos fomentando a los jóvenes un proyecto pionero en la Comarca del Giloca, que se ha ido expandiendo por otras comarcas. Antiguamente, cuando se iba a llegar al campo, que se llegaba a Corbella, que después se llevaba a la era, se hacía la parva y después se barría con esa escoba que ha hecho ese señor del mismo pueblo. El torneo intergeneracional de Guiñote fue tal vez el mayor reclamo, pero se celebraron muchas más actividades. Talleres de maquillaje, de masajes, de primeros auxilios, de jabón, de pulseras, de bolillos, de doblaje a cargo de esta casa. Incluso la propia consejera de Juventud, Ascensión Borao, se implicó en la feria y se metió entre fogones para enseñar la manera tradicional de hacer queso. Y lo cierto es que el público parecía muy satisfecho. A mí me gusta, no me parece mal. Todo lo que sea antiguamente que vuelve las cosas a todo esto que se había perdido y esas cosas me parecen muy bien. Está maravilloso. Me parece muy bien porque así pues está bien, se reúnen los jóvenes y los mayores que yo ya me considero mayor y me ha gustado. Yo creo que había que hacerla más años. Ha venido bastante gente para hacer la primera vez. Está muy bien. Tú me enseñas, yo te enseño no solo fue un encuentro entre personas de diferentes edades. Consiguió trasladar a los más jóvenes a la época de sus abuelos y a los mayores, acercarse al mundo actual de las tecnologías. Estaba listo. Estaba listo.